Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien en sus casitas, y bueno, en compañía de su familia, muy bien en salud, en esta cuarentena, vamos a darles la bienvenida a esta plataforma virtual, el curso de biología, y bueno, este primer tema son los bioelementos que incluyen los principios de la bioquímica, y ahí vamos a aprender muchos términos que tienen que ver con las reacciones de los seres vivos. Yo soy el profesor Leonel Vilcaustiniano, y bueno, ahí cuentan con mis dos páginas de Facebook, que les pueden brindar más información acerca del curso y temas relacionados a la medicina. Bueno, ahora sí, hablemos un poco acerca de lo que significa bioelementos, para saber, al menos, de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de bioelementos, chicos, hablamos de elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Pero estos bioelementos químicos no son todos los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? Entonces, si observamos la tabla periódica, comienza en el elemento hidrógeno, que es el número 1, y termina en el 118. Entonces, actualmente, la tabla periódica tiene 118 elementos químicos, pero no todos son bioelementos. ¿Cuántos son bioelementos entonces? Ahora vamos a poner 27 son bioelementos. ¿Cuántos son? 27. Ahora, estos bioelementos tienen su clasificación. Y también vamos a decir que los bioelementos, chicos, son elementos químicos que se encuentran dentro de los seres vivos, pero también que pueden ayudar al desarrollo de los seres vivos. Es el concepto básico que tienes que saber de los bioelementos. Ahora, veamos un poco más acerca de los bioelementos. Se definició entonces elementos químicos que forman parte de la materia viva, pero también que ayudan al desarrollo de la materia viva. Y ahí tenemos algunos seres vivos. Tenemos un osito, por ejemplo, unas algas, una bacteria, que también es un ser vivo. Los virus no son seres vivos, pero las bacterias sí son seres vivos. También tenemos una cebrita, que es otro mamífero. Tenemos unos hongos. Estos son hongos macroscópicos. También hay hongos microscópicos, que no se pueden ver a simple vista. Tenemos acá un gusano, un elminto, una oruga, también le pueden llamar. También tenemos algún tipo de flores, plantas, con órganos reproductores grandes. El órgano reproductor de las plantas, cabe recalcar, que son las flores y los frutos. Muy bien. Ahora sí, continuamos. ¿Qué más podemos hablar acerca de los bioelementos? Su clasificación. Se clasifican en tres grupos. ¿Cuáles son? Los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y bioelementos trazas. Ahora veamos acerca de los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios tienen otros nombres. También se le llama organógenos, plásticos, biogenésicos. Pero también otro nombre más que le pueden agregar ahí es que son bioelementos básicos. ¿Por qué? Porque son la base de la materia viva. Todos los seres vivos tienen a los bioelementos primarios. Ahora una característica principal de los bioelementos primarios es que tienen bajo peso atómico. O sea, que necesitan unirse a otros átomos para formar la materia viva. Se unen a muchos átomos y forman macromoléculas y así van formando seres vivos. Es por eso que se dice bajo peso atómico. Porque pueden unirse a otros átomos. En cambio si tuviera elevado peso molecular, ahí sí va a ser muy difícil que tenga reacciones químicas. Muy bien. Sigamos. Los bioelementos secundarios también tienen otros nombres que son macro constituyentes o también llamados oligogénicos. Ahora, oligo significa pocas cantidades. Y bueno, génicos viene de generación. En este caso, los bioelementos secundarios se encuentran en menos cantidad que los bioelementos primarios en los seres vivos. Ahora, los bioelementos trazas, micro constituyentes u oligoelementos. ¿Por qué? Porque se encuentran en menos cantidades todavía. Entonces ahí podemos decir también que los bioelementos trazas, también llamados micro constituyentes u oligoelementos, más que todo su función principal es ayudar al desarrollo del ser vivo. Muchos de ellos no se encuentran dentro del ser vivo, pero el ser vivo necesita consumirlos para su desarrollo correcto. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? Ahí está, ¿eh? El chon. Así te han enseñado desde la primaria. Pero, pero, no se hizo. Eso es para que te acuerdes nada más. Lo correcto es este, ¿eh? O-chin. O-chin. Oxígeno, carbono, hidrógeno y hidrógeno. ¿Por qué a ti te han enseñado así? Y chon, para que tú te acuerdes así, más fácil. Pero lo correcto es este, o-chin. El oxígeno está en mayor cantidad en los ser vivos, luego sí el carbono en menos cantidad, luego el hidrógeno, luego el nitrógeno. Luego vamos a ver los porcentajes que cada uno tiene dentro de los ser vivos, pero ese es lo correcto, el o-chin. ¿Ya? Está en forma decreciente, de mayor a menor, ¿eh? Muy bien. ¿Cuáles son los bioelementos secundarios? Fósforo, azufre, calcio, magnesio, sodio, bueno, cloro y potasio tenemos al final, ¿eh? Ahí te vamos, te puedo decir, si te puedes acordar de una mejor manera, es, hay una mnemotécnica que se llama pesca, ¿eh? Pesca magna cloca, ¿eh? Pesca magna cloca. Así te puedes acordar de los bioelementos secundarios. ¿Y cuáles son los oligoelementos o también más bioelementos trazas? ¿Cuáles son? Ahí está, ¿ve? Todos esos bioelementos. En total son 27, ¿eh? Entonces ahorita te voy a dar una mnemotecnia para que también te acuerdes de los bioelementos trazas. Ahora, hablamos acerca de porcentajes. ¿Qué pasa? Ah, ya muy bien, mira, acá, ¿ve? El fósforo y el azufre te he dado cuenta que te lo he puesto de otro color en los secundarios. ¿Y por qué? Porque ellos también se les llama bioelementos complementarios. ¿Qué complementan a los bioelementos primarios? ¿Para qué? Para el desarrollo de la materia viva. Ellos siempre van a estar en especial en las proteínas y en los lípidos, ¿ve? Ahí van a estar, que son las moléculas orgánicas más importantes de los seres vivos. Ahora, ahora sí hablemos acerca de porcentajes. Los bioelementos primarios se encuentran, algunos libros mencionan, entre un 96 y un 99%. Y bueno, acá para la UNEVAL vamos a considerar a los bioelementos primarios como 95%, a los secundarios como un 4,5%. En total ya vamos, si sumamos al 95% más el 4,5, vamos 99,5. ¿Cuánto falta? 0,5. Muy bien. Y ese 0,5 está en los trazos, ¿ve? Y ahora, ¿te has dado cuenta que en fósforo y azufre está en 3%, ¿ve? Ya muy bien. Entonces, esto incluye obviamente dentro de este 4,5%. El fósforo y el azufre están en 3% en la materia viva. Muy bien. Ahí tenemos entonces a nuestra querida clasificación de los bioelementos. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Hablemos acerca de los bioelementos primarios. ¿Cuáles son? El 8. Ahí está, ¿ve? Ahí están los porcentajes que tú tienes que saber. El porcentaje del oxígeno dentro de la materia viva es 62,81%. El carbono 19,37%. El hidrógeno 9,31%. Y el nitrógeno por último 5,14%. Entonces, es el menos cantidad que se encuentra dentro de la materia viva, ¿ve? El nitrógeno. Pero, cabe recalcar que el nitrógeno... Esto de acá es dentro de los herbívoros. Pero el nitrógeno como gas atmosférico en la atmósfera se encuentra en mayor cantidad. 78,4% como gas atmosférico. Y el oxígeno como 20,1%. Luego vamos a hablar de eso, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Pero eso es la organización porcentual de los bioelementos primarios dentro de los herbívoros. ¿Ve? Ahora, también vamos a hablar acerca primero del oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con nuestro amigo el oxígeno? Tiene sus funciones. ¿Cuáles son? Respiración celular aeróbica. Todo. Hay dos tipos de respiración. Respiración aeróbica, que necesita oxígeno. Para fijar el oxígeno al final. Y la respiración anaeróbica, que no necesita oxígeno. ¿Ve? Eso es lo básico que tienes que saber. Luego vamos a explicarte más a profundo. Que es una respiración celular aeróbica. Y una respiración celular anaeróbica. Ahora, el oxígeno forma puentes de hidrógeno. Vamos a ver acá un poco algunas imágenes. Ahí está la respiración celular. ¿Qué sucede? Uno respira oxígeno. ¿Ve? El oxígeno ingresa a los pulmones. En los pulmones llega a cada célula del cuerpo el oxígeno que ingresó. ¿Ve? Esas células tienen un orgánulo llamado la mitocondria. La mitocondria realiza la respiración celular en células animales. Y el cloroplasto en las células vegetales. Muy bien. Entonces ahí está. Necesitamos oxígeno para formar energía. La energía es en forma de ATP. El oxígeno ingresa y se va el CO2. ¿Eso es en ingresa? ¿Para qué? Para que se forme energía. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué dice? Forma puentes de hidrógeno. Ahí tenemos tres radicales que van a formar puentes de hidrógeno. ¿Ve? Ahí está. ¿Veis? Por ejemplo, estas imágenes muestran puentes de hidrógeno del agua. Cada una de ellas son moléculas de agua. Ahí está. H2O. H2O. Pero te das cuenta. El oxígeno necesita al hidrógeno para formar puentes de hidrógeno. Acá también ve. Hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, oxígeno. Entonces yo te voy a decir una clave. El FOM. Acuérdate siempre del FOM. ¿Qué es el FOM? El flúor, oxígeno y nitrógeno son los que siempre van a necesitar unirse al hidrógeno para formar puentes de hidrógeno. Ellos tres básicamente forman puentes de hidrógeno. Ahora, también hay otra, este, puedo mencionar ahí también que el oxígeno forma parte de la molécula del agua. Ahí está, ¿eh? ¿Cuál es el nombre científico del agua? Protóxido de hidrógeno. Ahora, también te mencioné que en la atmósfera, mira, en la atmósfera encontramos un 20,1% de oxígeno. Oxígeno. Ahí te ve. Todo esto de acá es oxígeno, ¿eh? Bonito. Pero solo un 20,1%. ¿El resto cuál es? Nitrógeno, 78,4%. ¿Eh? Y el resto son otros gases atmosféricos como helio, neón, argón, criptón. También tenemos ahí CO2 y vapor de agua, ¿eh? Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra atmósfera terrestre. Tenemos el mar del Perú. Acá tenemos las ciudades que se encuentran a nivel del mar, como Lima, por ejemplo. Por ejemplo, aquí están las playas. Acá, por ejemplo, está Huánuco, entre 1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Huancayo está acá. Imagínate que una persona que venga de Lima, que tiene toda esta cantidad de oxígeno, ¿eh? Que venga de Lima a Huánuco, va a tener menos oxígeno, ¿eh? Y chicos, una cosa más. Este gas, esos gases que están acá, como es el nitrógeno, el oxígeno y otros gases atmosféricos. Entonces, mientras más cantidad exista, mientras más espacio exista, mayor presión atmosférica van a hacer. La presión atmosférica es el peso de los gases sobre la superficie terrestre, ¿eh? ¿Ve? ¿Ve? Entonces, en Lima los gases pesan más, hay mayor presión atmosférica. En cambio, en Huánuco hay menos, ¿eh? Una cosa más, si una persona, por ejemplo, viaja a los nevados, a los lugares de las sierras altandinas del Perú, por ejemplo, van a tener menos oxígeno, ¿eh? Imagínate una persona que esté en Lima acostumbrada a todo ese oxígeno. Va a sufrir, sí, va a sufrir de mareos, ¿eh? Cuando va a una zona altandina. Es por eso. Porque hay menos oxígeno acá. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con el nitrógeno? El humano no respira nitrógeno. ¿Quiénes respira nitrógeno? ¿O quiénes necesitan nitrógeno? Las plantas, las plantas lo que hacen es fijar el nitrógeno en la atmósfera. Y las bacterias lo que hacen es liberar nitrógeno en la atmósfera, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar del siguiente bioelemento primario. ¿Cuál es el carbono? Ahora, ¿qué pasa con nuestro amigo el carbono? El carbono forma el esqueleto de las moléculas orgánicas. Ahí está, ¿ve? Esa molécula orgánica. ¿Qué son? Lípidos. Acá tenemos un lípido saturado y una molécula del lípido insaturado. ¿Te das cuenta? El centro de todo. ¿Qué está? El carbono, ¿ve? Forma el esqueleto de las moléculas. Está bien que hay oxígeno en mayor cantidad de los seres vivos, sí. Pero el que forma el esqueleto, ¿quién es? El carbono, ¿ve? También vemos oxígeno, hidrógeno, ¿ve? Muy bien. Ahora, ¿qué otra molécula orgánica que podemos encontrar? Un glúcido, ¿ve? La glucosa, la fruta, son azúcares. ¿Ve? También en el centro, ¿ve? Carbono, carbono. El esqueleto básico, el carbono entonces. Ahora, dice que se unen radicales como el oxidrilo y el amino. Por ejemplo, acá vemos un radical oxidrilo, ¿ve? Otro radical oxidrilo. Pero hay otros, por ejemplo, los aminoácidos, por ejemplo, ellos necesitan el radical amino. El carbono siempre va a un índice radicales, entonces. Ahora, sigamos viendo, entonces. El carbono es tetravalente. ¿Por qué es tetravalente? Si te acuerdas la ubicación del carbono en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. ¿Ve? Entonces, como se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, tiene solo 4 electrones de valencia. ¿Qué son 4 electrones? ¿Qué son electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de una configuración electrónica. En este caso, el último nivel de energía de la configuración electrónica del carbono, solo hay 4 electrones. También se le llama electrones superficiales. Estos electrones de valencia, chicos, que están acá, van a formar enlaces. ¿Con qué? ¿Con otros electrones? Ahí está, ¿ve? Ahí están otros electrones. ¿Pero quiénes van a tener esos electrones? Obviamente, esos electrones también son de valencia. ¿Pero de quiénes? De otros átomos. Otros átomos X. Ahí está, ¿ve? Cualquier átomo X. Ahora, eso significa tetravalente. Que puede formar 4 enlaces. ¿Ve? Siempre. Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá tenemos un carbono que está rodeado por otro carbono a la derecha, a la izquierda. Hidrógeno arriba y hidrógeno abajo, ¿ve? Entonces, ya tiene, se cumple su tetravalencia. ¿Y cuál es el objetivo principal de la tetravalencia del carbono? Formar su octeto. Octeto significa rodearse de 8 electrones. Ahí está, ¿ve? 2, 4, 6 y 8. Ya cumplió su octeto. Bueno, esos átomos también van a buscar formar su octeto, obviamente, pues. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a ver ahora acerca del hidrógeno. Car, car, car. El hidrógeno es un bioelemento que se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica y tiene el número atómico 1. Su porcentaje ahí está. Y ahora participa en el pH. ¿Qué es el pH? Es la formación de ácidos o bases. ¿Cómo así? Mira, acá tenemos la escala de pH. ¿Qué es la escala de pH? Es una escala que va a medir el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. ¿Ve? Por ejemplo, acá tenemos del 0 al 7 son ácidos. Y del 7 al 14 son alcalinos o también amados básicos. Ahora, el 7 mismo en sí es neutro. Ahora, ¿qué pasa con ácidos y bases? Pues ahí sabe. Entonces vamos a decir algo. Que del 0 al 7 va a haber una elevada cantidad de hidrogeniones. Pues se llama pH. Potencial de hidrogeniones o potencial de hidrógenos. Acá va a haber cantidad de hidrógeno. Y si una sustancia tiene mayor cantidad de hidrógenos, más ácida va a ser. Pero si tiene menor cantidad de hidrógenos, si tiene menos cantidad de hidrógenos, si es poquísimas cuantidades, va a ser alcalino. Pero lo opuesto que va a tener, si no tiene mucho hidrógeno, va a tener bastante OH. ¿Ve? Es lo opuesto siempre. Este es el potencia. Acá tenemos algunos ejemplos. Como por ejemplo, una pila. Tiene un componente de ácido en su interior. El ácido gástrico tiene como pH 1, que es el ácido clorhídrico. También tenemos acá el ácido sulfúrico. El pH de limón como un pH de 2 y así. Vamos viendo que la leche también es ácida. Tiene un pH de 6. También tenemos sustancias como la sangre. Acá aparece en 8, pero en sí el pH de la sangre es de 7,3 a 7,4. Y si baja de 7,3 se convierte en una acidosis. Se va haciendo ácido de la sangre y la persona puede morir. Y si una persona, su sangre pasa de 7,4 hacia arriba, se vuelve, llega a 8. La persona puede morir de una alcalosis. Se vuelve alcalina la sangre. ¿Quiénes controlan esa homeostasis del control del pH de la sangre? Pues la respiración y los riñones también. Tenemos el pH del huevo. También tenemos la solución de amonio. En fin, tenemos muchas sustancias. Acá el jabón. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué más dicen? Reacciones de óxido y reducción. ¿Qué significa? Que cuando una sustancia química gana hidrógeno, gana hidrógeno, se reduce. Y cuando una sustancia pierde hidrógeno, se oxida. Así de simple. ¿Ya? En biología, no te olvides, óxido y reducción. Si se oxida, quiere decir que está, ¿qué? Perdiendo hidrógeno. Y si dicen que se reduce, está ganando hidrógeno. ¿Ve? Muy bien. Ahí tenemos la molécula de agua, ¿ve? De nuevo. El oxígeno y el hidrógeno forman el agua, ¿ve? Ahí está. Un ángulo de separación de los hidrógenos. Porque tiene dos hidrógenos. La forma del agua. 104,5. Ahora. Se dice que es una molécula polar. ¿Ve? Una molécula polar. Pero que también tiene enlaces covalentes polares. Ahora. ¿Cuál es el nombre científico del agua? Ya lo dijimos. Ahí está. Protóxido de hidrógeno. ¿Ve? Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente. Vamos a ver el último elemento primario. Que es el nitrógeno. Nitrógeno, el que está en menor cantidad en los cerebios. Vamos a ver un poco ahí. Ahí tenemos el nitrógeno. Que forma, bueno, conforma parte de los aminoácidos como un radical amino. Ya te mencioné esto. El carbono le gusta unirse. Ahí está. ¿Ve? La radical. En este caso, acá está el amino. El grupo amino. Se dice aminoácido. Porque tiene un extremo amino. Y un grupo extremo ácido carboxílico. Ahí está. ¿Ve? Después se le dice grupo amino. ¿Ve? Ahora. Obviamente. Este aminoácido tiene un hidrógeno libre. Un radical. Que también son las otras partes. Y este carbono central. Que también se llama carbono alfa. ¿Ve? Pero. En general. Hablando así de aminoácidos. Que es un aminoácido. Un aminoácido. Es la unidad mínima de las proteínas. Muchos aminoácidos se unen. Y que van a formar proteínas. ¿Ve? Muy bien. Ahora acá se nos adelantó la imagen. De un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Es la unidad mínima estructural. De los ácidos nucleicos. ¿Y qué son ácidos nucleicos? ADN y ARN es tu código genético. ¿Ve? A ver. Te voy a poner otra imagen. Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Acá tenemos este nucleótido. Que tiene tres partes. Esto de acá se llama base nitrogenada. Nitrógeno tiene. ¿Ve? Ahí está. Ve. Acá justo lo mencioné el ejemplo. Base nitrogenada. ¿Qué más tiene? Este pentágono. Pentosa también se le llama. Es un azúcar. Y también tenemos esto que hay acá. Que es el fosfato. ¿Ve? Ahí está el fosfato. Ahora. Si vemos acá. ¿Ve? Es la base nitrogenada. La pentosa. Y el ácido fosfórico. O fosfato. Es otra base nitrogenada. Es otra pentosa. Y es otro fosfato. ¿Ve? Se unen. Se unen. Se unen. Y forman muchas cadenas. Y se forma el ADN. Esa es la unidad de los ácidos nucleicos. Ahora. También podemos mencionar. Que el nitrógeno. Forma parte de la molécula de la clorofila. ¿En qué parte? Forma los anillos pirrólicos. ¿Ve? De la clorofila. Ahí está. ¿Ve? El núcleo de la clorofila es el magnesio. ¿Ve? Ahí está. El centro de la clorofila. Está rodeado por cuatro anillos pirrólicos de nitrógeno. ¿Ve? Ahí está. También mencionan los anillos de porfirina. Que es todo esto. ¿Ve? Ahora. Las partes de la clorofila son simples. ¿Ya? Todo esto que es el anillo de porfirina. Y la cola de fitol. ¿Ve? El fitol es la cola de la clorofila. Pero lo que tú tienes que ver ahorita. Es que el nitrógeno forma los anillos pirrólicos de la clorofila. ¿Ve? Ahí está. Rodeando siempre al magnesio. Entonces, si en el examen de admisión te preguntan. ¿Cuál es el biolumento que forma? O el biolumento plástico que forma parte de la clorofila. Tú no pongas magnesio. Si te dicen plástico, ¿quién es? Es el nitrógeno. Muy bien. Entonces, si te dicen. ¿Cuál es el biolumento que forma el núcleo de la clorofila? Ahí sí tienes que poner magnesio. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí algo más. Ahora ya tenemos los conceptos de los cuatro biolumentos primarios. ¿Ve? Muy bien. Espero que te hayan servido mucho. Lo he hecho con mucho cariño para ti. Aprovechalo, repásalo. Y en el siguiente video vamos a hacer un pequeño repaso de algunas preguntas de este tema. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué es bien? Biolumentos secundarios. Muy bien, chicos. Fue un gusto. Gracias. Gracias.